Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta emisión de Canal 13, lo prometido. La gran final de Wimbledon, momento histórico para el tenis argentino. Nuestra Gaby Sabatini juega toda su stanza frente a Steffi Graf en esta edición que es la 114 del torneo más importante de tenis. El torneo de Wimbledon, directamente desde el All England Club. Transmitiremos las instancias que en segundos más, exactamente 7 minutos según la hora oficialmente anunciada, comenzará con 4 horas más adelante en exactamente Inglaterra. Las 14 para los ingleses estaremos gozando de la gran final femenina, Sabatini-Graf. Junto a Jorge Búzico, buen día Jorge. ¿Qué tal, Gustavo? Compartiremos estas instancias, es un partido que en un breve anticipo, según tu comentario, ¿cómo se presenta para Gaby? Es un partido especial, muy difícil. Las estadísticas favorecen a Graf ampliamente, pero hay un dato muy importante y que es que Sabatini ganó los 5 últimos enfrentamientos, 3 de ellos en 2-0. Muy bien, hecho este preámbulo, vamos a un corte y luego sí nos reencontramos una vez más palpitando la gran final de Wimbledon. Sabatini-Graf. Steffi Graf está practicando ya junto a Gabya Sabatini. En el cuadro sugiere que la edad de Steffi es 22 años, el peso de 5 libras. El lugar en el ranking es del segundo puesto, claro está. Lugar que no se modificará, Jorge, a pesar del resultado de este partido, como tampoco el liderazgo de Mónica Celes. No, no, Celes al no venir a Wimbledon se aseguró su número 1. Lo que sí es Graf es la preclasificada número 1 ante la ausencia de Celes. Con respecto a esto es lógica pura, está abierto. Han llegado las dos primeras favoritas, Graf es la 1, Sabatini es la 2, acá las referencias son de los torneos de Gran Slam. Y con respecto a las referencias, el peso, la altura es de 5 pies, no es el peso, claro está. 5 pies casi 6, porque es 5'9. Es a la altura de Steffi Graf y tenemos el detalle de los diferentes abiertos de Gran Slam y la participación de Steffi Graf. Un court central en el All England colmado. Hoy sí está presente la princesa Diana, Lady Di, Lady Di, como prefieran. Con los duques de Kent, los personajes más importantes de Wimbledon. Acá están los datos sobre Sabatini, 21 años, 1 metro 70 de altura, reclasificada número 2. Tercera en arranque mundial. Sus antecedentes en los torneos de Gran Slam, semifinalista Australia en el 89, cuartos de final en el 91. En Roland Garros, semifinalista 85, 87, 88 y 91. En Wimbledon, semifinalista en el 86, en el 90, cuartos de final en el 87. Con respecto a este último enfrentamiento, es la única vez que Sabatini y Graf se enfrentaron en Wimbledon. En el 87, ahí ganó Graf en 3 sets. Y por último, en el US Open, Sabatini logró su único título de Gran Slam el año pasado y fue finalista el año anterior. Una Gabriela Sabatini, que según declaraciones de ella misma en el día de ayer, pondrá mucho hincapié en el saque. Golpe que practicó en todo el día de ayer, el día de descanso, pero de arduo entrenamiento poniendo toda la cabeza en esta final. Momento histórico, sin lugar a dudas para el tenis argentino. Y edición histórica para el tenis argentino, este Wimbledon 91. Dado que después de este partido, jugarán nuestro presentativo Javier Frana junto al mexicano Leonardo Lavalle, la final de dobles. Luego de acceder anteriormente en dos oportunidades a la semifinal. Acá la televisión nos muestra el camino de Graf hasta la final de Wimbledon. Como vemos, no ha resignado un solo set. Lo más complicado se lo presentó Mary Jo en las semifinales con un 6-2-6-4. Graf va por su décimo título de Grand Slam y el tercero en Wimbledon. Ya ganó en el 88 y en el 89. Mientras que Sabatini va por su segundo título de Grand Slam, que en el caso de ganar se agregaría al que logró en Flushing Meadows el año pasado. Jorge, ¿en qué importan las cinco oportunidades, que son las últimas y las más recientes, en que Gabriela Sabatini derrotó a este Figueroa? Wimbledon es un torneo aparte o realmente psicológicamente en este curso central del Old England pesará que en las cinco oportunidades anteriores Gabriela se llevó el triunfo. Mirá, mientras nos muestra acá también la televisión el camino de Gabriela a la final, que tampoco tuvo un set en contra, las estadísticas en el tenis son como en cualquier deporte. A la hora de entrar a la cancha todo depende de cómo esté cada jugadora. Evidentemente las cinco victorias de Sabatini seguidas han quitado la presión que sentía Gabriela cada vez que tenía que enfrentar a la alemana y por otro lado le han puesto más presión a la que era número uno del mundo. Graf, en este trayecto de cinco derrotas consecutivas con Sabatini, además ha perdido el número uno en el ranking mundial. Y es un torneo muy especial para Graf. Ella aquí quiere demostrar que está en condiciones de recuperar el liderazgo, que ha vuelto a la normalidad que había tenido dos años antes.